Activamos modo intro. Muchos goles, muchos números. Luisito Comunica Díaz no se lleva bien con nosotros, pero nosotros hemos encontrado a un aliado, Rodrigo, que nos va a ayudar a intentar ser leyenda de este Liverpool. Mientras tanto, equipos top de Europa llamándonos a nuestra puerta. Estamos vivos en las tres competiciones, podemos hacer triplete, así que vamos a por todas. Y en este episodio sí que sí vamos a terminar toda la temporada. Puede ser un éxito o un fracaso. Puede darse la continuación de Leonardo Galicia Jr. como jugador del Liverpool o, en cambio, si se da mal, puede que veamos la puerta de salida. Todo por pasar, pero no sin antes. Voy a empezar a dar consejos, porque sí, mi primer consejo es, amigo, ahora mismo estamos en verano, por lo menos en España. No bebas agua. Yo te recomiendo que no bebas agua. Te recomiendo que salgas a la calle sobre las 3 de la tarde, que te empieces a dar paseos, cuando más calienta el sol. ¿Por qué? Porque el calor al cuerpo le viene muy bien. No te lleves ninguna gorra. Y si puede ser, pasea siempre por el sol sin ver la sombra. Y cuando tengas sed, te recomiendo pipas con sal o alimentos salados que vienen muy bien. Recuerda no beber agua y recuerda tomar mucha sal. Ese es el consejito que te voy a dar hoy. Y el otro consejito que te voy a dar es que le des al like, que te suscribas. ¿Por qué? Porque a mí me lleva más o menos unas 5 horas hacer este vídeo a ti, hermano. No te puede llevar tanto tiempo darle al like, suscribirte, porque más del 60-70% de la gente que veis estos vídeos no estáis suscritos. Y de verdad, no tengo ganas de pegar a tanta gente. Podría ganaros, pero es que no doy abasto, no doy abasto. El repartidor de tortas no llega a tantas caras. Así que por favor, ahorrame el trabajo, dale al like, suscríbete. Estamos a punto de llegar a los 90K, a ver si llegamos a final de año a los 100K, te crece la tula a 5 centímetros y ella vuelve y dice que te ama. Así todos salimos ganando, mi hermano. Suscríbete, dale al like, no es tan complicado. Vamos a por este episodio de Leonardo Galicia, muchachos. Acompáñenme en esta telenovela, pónganse cómodos. EA Sports, final de temporada con el Liverpool. Vamos allá, perro. ¿Qué pasa? ¿Estamos sancionados o qué pasa? ¿Por qué por el próximo partido? Ay, Dios mío. Nos va a meter el Milan, la de Dios, y me va a tocar hacer una remontada épica en Anfield. ¿Se juega en algo, banda? No sé por qué estamos sancionados, banda. Bueno, 1-1, salvamos los muebles, tendrá que decidir Galicia en Anfield. Chicos, final de la Carabao Cup. Contra nuestro archienemigo, el Manchester City. Recuerden que en el último partido de liga, el Manchester City nos remontó y en vez del señor de la noche fuimos el señor de la Antártida. Mucho frío. Espero que este partido lo vayamos a ganar. Soy de los pocos del Liverpool que está entero de resistencia, ¿eh? Y lo de que tengamos un lateral izquierdo de 66 de media, aunque sea Chuck Norris, me lo vais a tener que explicarte. No me hacen un tifo ni pagando, hijo. De verdad, qué asco de afición la del Liverpool. Va, 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 va. Que no tenga sentido, que no tenga sentido, que no tenga sentido. Las finales no se juegan, se ganan. Y hoy estoy aquí para ganar la final de la Carabao. Me pongo modo diablo, me enciendo y espero que el equipo acompañe. Mira mi lateral de 66 en fuera de juego, qué bueno es. Encima protesta. Anda, Chuck Norris, vete a cagar. ¡Dale, dale, Gapko! ¡Venga, Gapko! ¡Dele! ¡Sí, Gapko! ¡Sí, Gapko! De los pocos buenos de este equipo de muertos. Gapko, Rodrigo y yo. Y para de contar. ¡Minuto 5! ¡Árbitro pita el final! Cuidado la contra, ¿eh? Explicado, explicado. Explicado a este man. Y a este se lo explico o no se lo explico. ¡Toma, Salah! Hoy no hay guerra con Salah, hermanos. Toca ganar la Carabao entre los dos. Ya habrá guerras. ¡No! ¡Galicia! ¡Galicia! ¡Sí! El señor de la... Apareció en las finales. Siempre aparecen los momentos importantes. Leonardo Galicia Jr. Aparece en la final de la Carabao. Apareció cuando tu hermana se quedó soltera. Y mete gol en las dos ocasiones A tu hermana y a Pep Guardiola Jugador increíble Leyendo a Galicia, Leonardo Junior Presionen, presionen, presionen ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué cagada de Liverpool! ¡Qué cagada de Liverpool! Inseminador Galicia Junior Para hacerle un trabajito a tu hermana Para hacerle un trabajito a Pep Guardiola Para hacerle otro trabajito al City Y para ser el señor de la noche banda Doblete como se pone la cara La madre que me parió, carajo Con la zurda, gol más feo Que un frigorífico por detrás, que un refri por detrás Pero es gol igualmente banda Deja de pelear All you need is love, coño Bueno, 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 estamos jugando bien esta final Señor de la noche Me costó más Meter este gol que metérsela a tu hermano Me siento como muy superior Con el Prime Super Saiyan nivel 2, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Inventa el señor de la noche Inventa el señor de la noche Inventa el señor de la noche El señor de la noche ¡El señor de la noche! Para los pibitos de la grada Tiro horroroso, la verdad Mira, mira, mira como robo Mira como robo, pa Si parezco un chorro Me falta la motocicleta ¡Sala! Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Qué pase más bueno! ¡God, God, 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 God! ¡Leonardo, God, Leonardo! ¡Buf! A punto el Prime, Leonardo, eh Pero Prime nivel 3, ya ¡Dala, dala, dala, dala! Claro, si es que tardáis mucho Mira, le humillo, eh Humillado No, me metió cuerpo, banda Eso no se vale Eso no se vale Me metió cuerpo Toma, Salah, hombre, toma Ah, no, que se la di a Gapko ¡Tiren! Está muertísimo el City 5-0, esto es un abuso ¿Cómo se explica que en la Premier Me hayan remontado Lo que me remontaron Y que ahora estén aquí En la Carabao Mortísimos Es que no tiene sentido Mira, mira, mira Mira qué rico me muevo Mira qué rico me muevo Toma, Salah, hombre ¡Dame! ¡Boh! Mortísimos No me toques, Salah No me toques, no me toques Me voy con los pibitos de la grada a celebrar Con los pibitos de la grada a celebrar Fotito selfie con los pibitos de la grada, banda Celebren, 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 celebren Nuestra primera Carabao, banda Nuestra primera Carabao Celebren ¡Levantala! Como si fuese la inflación argentina ¡Dale, pa! ¡Para arriba la Carabao! ¡Arriba Leonardo Galicia Jr. ¡Arriba las cariñosas! Like y suscríbete, por favor Para que ella te llame Quiero más, quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero sangre Quiero, quiero que todo el mundo me tema Quiero ser temido en Europa De la FA Cup Soy Pichichi Siete goles en dos partidos No tiene punto sentido esto, eh De asistencias No estamos muy bien de asistencias, la verdad En la FA Cup De la Carabao Hemos quedado Pichichi Con seis goles en cinco partidos Y líder de asistencias Con cinco asistencias en cinco partidos Números de crack De la Champions League Vamos también el máximo goleador Siete goles en seis partidos De asistencias No estamos muy bien en la Champions La verdad Y de la Premier League Vamos sextos Como goleadores Catorce goles en 26 partidos Salah lleva 21 Es un escándalo La de goles que le estamos regalando a Salah Sobre todo de penaltis De todo que provocamos nosotros Y vamos líderes en asistencias Con once, chicos Once asistencias en 26 partidos Octavos de final de la FA Cup Contra el Arsenal A destruir al Arsenal, banda La FA Cup ya sabéis que no hay ida o vuelta Es solo este partido Si ganamos este partido Uh, qué pase más rico Qué pase más rico para el Señor de la Noche No me cogen Y tiro desde aquí y me la pela Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Cántalo, 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 cántalo Gol, 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 gol ¿Gapco? Toma, hermano No, no es Gapco Pero yo le llamo Gapco Luisito Comunica Díaz ¿Para quién? Claro, para Rodrigo Rodrigo Uy, qué golazo, Rodrigo Uy, qué golazo, Rodrigo Rodrigo está chetado, eh En el modo carrera del padre Rodrigo era tremendo muerto Y aquí en el modo carrera del hijo Rodrigo es literalmente Rodrigol Es Jesucristo este man ¿Dónde vas? Lo matamos, eh Para los pibitos de la grada Cuidadito que ese balón va con un poquito de sangre Porque he matado a uno ¡Qué perro! ¡Qué perro la que le ha hecho a nuestro portero! Martinelli Martinelli tocando los huevos Cómo no Toca sacar los regates y los tiros prohibidos, banda Confíen, confíen, confíen Que les voy a sacar campeones de todo Les voy a sacar campeones de todo De todo van a salir campeones Bueno, 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 chicos Es el partido de la fiebre de Michael Jordan Estamos jugando esto con fiebre El partido de la fiebre Este va a ser el partido de la fiebre de Samu Galicia Jr Este va a ser el partido de la fiebre de Leonardo Galicia Jr, banda Tenemos que ganar esto con fiebre Va a ser increíble Un poquito, un poquito Ahí, ahí, ahí Un poquito de movimiento rico Un poquito de movimiento rico No me entran Perfecto, no me entran Un poquito de recorte por aquí No se lo esperaba Ah A ver si podemos hacer otro Si hacemos otro sería importante Es que no me quiero ir No me quiero ir del partido Toma, Rodrigo Que pase más bueno para Rodrigo, banda ¡Ay! ¡Qué parada! ¡Qué buena, Rodrigo, tío! ¿Cómo te la pasa enseguida sin estar mareando? No como el Luisito Comunica ¿Exterior Goz? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mátalo! 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 ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Tres dos en Arsenal A mamarla Hostia, chaval Lo que hemos sufrido en esta, eh Joder Es que no podemos tener descanso, eh Tenemos que jugar este partido también Estamos reventados Mirad cómo está el centro del campo Y cómo está Leonardo Tengo miedo porque probablemente En estas situaciones es cuando nos podemos lesionar, banda, eh Pero estamos luchando por todo Estamos jugando todo, todo, todo Todos los partidos, todo Está guapa esta camiseta, eh Pocas veces hemos jugado con ella Así se me nota más el pelito rosa, la verdad Vea, contra el Fulham Le reventamos y listo Y pedimos rápido cambio Si meto dos antes de 10 minutos Pido cambio en el minuto 11, os lo juro Toma Salah, anda Toma Salah Ahí yo no meto en la cabeza, eh Hostia, qué buena Penal, penal Primer penalti yo creo que provoca a Salah En toda su carrera Desde que está con nosotros, banda Porque todos han sido manos nuestras Le han quitado los penales a Salah Banda, ahora sí que sí Vamos a ser balón de oro Enorme, Rodrigo Has acabado con la tiraría de Salah Eres mi mejor amigo ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Suuu! Se iba a hacer el su el perro, eh No me coges Este cachao lo aprendí de mi padre ¡Buf! Qué parada el perro ¡Dale ya, Salah, coño! Buena, Rodri Bien visto Toma, Rodri ¡Uy, qué pase más rico! Qué asistencia más buena le he dado, tío Qué asistencia de lujo Qué asistencia de lujo, por favor Qué asistencia de lujo Leonardo es puro 10 Puro crack El último 10 que queda en el fútbol moderno Banda Ay, no, se va a celebrarlo No, no, no No se ha ido a celebrarlo con Klopp Banda Ha ido a meterle una puñalada por detrás ¡Ese es mi Rodrigo! Grande Rodrigo Reventando también al entrenador borracho Va, 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 va Dime que me puedo ir con un gol La última jugada de Leonardo Roja y cárcel Roja y cárcel No voy a decir nada más Roja Roja El penalti y esta entrada asesina a mí por detrás Es que este jugador debería dejar de ser profesional Y ingresar ahora mismo en prisión Ahora, cambio Cambio, Leonardo 0-4 Nos han expulsado a Militao también Pero, ¿qué ha pasado? Leonardo, líder de asistencias de la Premier League 12 asistencias en 27 partidos Salimos casi a media asistencia por partido Banda ¿Cómo vamos en la FA Cup? Cuartos de final contra el Hull City Si ganamos este partido Que hace Pervis Estupiñán de delanteros Imagináis que Pervis Estupiñán de delantero Si ganamos este partido Pasamos a las semifinales de la FA Cup Banda Hay que darle Venga por el Hull City A por el equipo de Hulk Cuidado que no vengan los vengadores Dame Estamos ya mejor de energía, ¿eh? Se nota Se nota Está el Leonardo más fresco Ya estaba, tío Qué clase Qué clase para dar balones, de verdad Qué clase para dar asistencias Este jugador ha nacido para dominar el fútbol Para dominar el deporte Banda Somos el mejor MCO ahora mismo Yo creo que de toda Europa, ¿eh? Se mueve mejor que mi prima ¿Y cómo sabes cómo se mueve tu prima, hermano? Toma Explicado 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 Y tú no me coges Y mira qué golazo voy a meter, tío ¡Boo! ¡Suu! El señor de la noche Sacó el fusil y te mató El señor de la noche Con ese regate a ti te humillo El señor de la noche Tremendo golazo, tío Yo creo que este es de Puskas casi, ¿eh? Mira la gente volviéndose loca Por el señor de la noche Samu, regálame un iPhone 17 Lo siento, hermano Solo regalo el iPhone 15 Pro ya 5-1, menos mal Chicos, se viene la vuelta De los octavos de final de la Champions League Empatamos a uno el Milan Yo no jugué porque estaba sancionado Por ser demasiado atractivo, demasiado sexy En Liverpool, en Anfield Se va a decidir todo Vamos a por ello Vamos a reventar al Milan Vamos a reventar al Milan Que no tenga sentido Valoración de partido Al menos un 9 Voy a hacer partidazo, banda Apunten Samu, regálame un Lamborghini No, y solo Bugatti Samu volverá al Galicity A ver, si recibe mucho apoyo O me la pegáis muy parda Con lo del Galicity Igual hago el Sextete Y a tomar por culo, eh Porque era lo único que nos faltaba En el Galicity Salah, haz lo tuyo Perfecto Haz lo tuyo que es Chupar goles dentro del área Pero bueno, chicos Esto nos puede meter En la siguiente ronda Así que lo celebramos ¿Qué pasó con el Galicity? Pues que ya ganamos todo Con el Galicity, banda Y como ganamos todo Lo único que nos quedaba Era hacer un Sextete A ver, a ver A ver, está contra el Ronaldo A ver, está contra el Ronaldo Qué bien el Abre Ronaldo Que pase más malo Por favor Con la de pase bueno Es que os meto yo Y lo que os cuesta Pegarme un pase bueno Qué golazo Yoga muy todo este equipo, eh Pues presionamos, presionamos Ya te digo yo que presionamos ¡Vamos! ¡Aguante! ¡Asistencia! ¡Uy, qué robo más bueno! Y otra vez el chupagoles de Salah Otra vez el chupagoles de Salah 17.000 goles va a meter este tío En toda la temporada, tío Qué asco le estoy teniendo a Salah De verdad Hasta que no salgamos de este equipo Con Salah Yo creo que de verdad No vamos a ser estrella El Liverpool No vamos a convertir en leyenda Pero Jugador diferencial No vamos a acabar siendo aquí nunca Si este man no para de chuparnos goles Voy a pedir cambio Porque estoy reventado Bueno Me habéis dicho muchos Que vaya al resultado directamente 3-0 Qué mejor que pedir cambio Bombardé en el mar de Bolivia ¿Qué pasó con el mar de Bolivia, banda? Chicos, volvió la llamada a la selección Jugamos contra Portugal Y la República Checa Pónganse al biceleste dentro de poco Porque vamos a volver a jugar otra vez con Argentina Posiciones Seguimos segundos Pero tenemos un partido Menos que el City Es decir Si ganamos este partido Le sacamos un punto Al Manchester City Si se puede, banda Si reventamos al Arsenal Que va cuarto Como siempre El Arsenal siempre va cuarto En casi todas las Premier Leagues Nos ponemos líderes Después de muchas jornadas Es partido Que para mí es una final Va, va, va Que no tenga sentido Que no tenga sentido Chicos Toca sacar Prime otra vez Antes de irnos a jugar con Argentina A los amistosos Buena ¿Esta te la sabes? Esta no se la sabe ¿Esta te la sabes? No se la sabe Eso falta árbitro, tío Me ha metido cuerpos Y la pelota Banda, 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 banda Banda, 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 banda ¡Mano! Otro penalti que le regalo a Salah Bueno, que lo tire Rodrigo Por favor, que lo tire Rodrigo Solo pido que lo tire Rodrigo Sí, 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 sí Modo perro, modo perro ¡Vamos! ¡Wow, wow, 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 wow Modo perro activado Señor de los goles Señor de la noche Golazo terrible Volvió al exterior Luka Modric, banda 26,1 metros Lo que me mide la Tula Arsenal 0 Liverpool ¡Vamos! Uno ¿Vale? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Alexander, hijo, muévete un poquito Venga, que eres lateral Buena Si Rodrigo para el Balón de Oro A mí me da igual Lo que me molesta es que lo haga Salah ¿Otra vez? No creo, ¿no? A tomar por culo 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 Leonardo Parecía que nos lo habían nerfeado Parecía que nos habían nerfeado este tiro Y fíjate que disparo ¡Pum! Este sí que entró mejor, ¿eh? Este entró mejor que el anterior Y Martinelli viéndolo en primera persona, banda Le compramos ticket a Martinelli Para el mejor gol De la temporada de la Premier League Para que lo viese en primera persona Pero si nos ponemos en modo chupón goleador Yo lo veo factible, ¿eh? Salah ¿Cómo ve peligrar Salah? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hacktrick, hacktrick, hacktrick, hacktrick! ¡Guarden a las hembras! ¡B 별, blary, 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 blary! ¡El señor de la noche está presente! ¡Escóndanlas, por favor! Porque llega la noche y llega el señor Y sabemos todos lo que va a pasar Galicia Jr. Hacktrick al Arsenal En apenas 20-25 minutos Locurón En el Emirates Activamos el modo Diablo Banda En 26 minutos 3 goles Le voy a dar A Ir al resultado 1-3 Ay, 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 que se viene Argentina, banda Simulamos ¿Por qué no subimos? Amistosos con Argentina Primera víctima, Portugal Vamos ganando, 0-1, ha metido gol Garnacho Me dieron la 10, banda Soy la 10 de Argentina, literal Soy la 10 de Argentina Y vamos a hacer Valoración del partido, que sea Un 7,5, ¿y de qué me sacan? Extremo derecho, banda Soy el nuevo Leo Messi Ay, que está el bicho, no, no es el bicho, no es el bicho Vale, 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 mudo cachao No me cogen ni de coña, tío Y más cuando he salido ahora Nada, 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 no me cogen A este mal lo humillo por aquí Messi está en la grada, me lo confirman de verdad Pues toma, toma Toma, por Leo Messi Por Leo Messi, por Leo Messi ¡Uh! Miami me lo confirmo Soy literalmente palicia ¡Uh! Jugadita Leonardo que casi sirve para el segundo, banda No pudimos hacer nada Somos unos mierdas Contra República Checa Salimos por Garnacho Como extremos izquierda Esto nos viene mejor, ¿eh? Jugar como Leonardo Joder, qué malos son estos, tío Si no soy capaz de hacerles un gol a estos Una asistencia por lo menos, banda Una asistencia por lo menos, banda ¿Vale? Bua, 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 bua Bua, 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 bua Golito, 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 golito Golito, golito, golito Golito con Argentina Celebrenlo, carajo Celebrenlo, carajo Que se viene señor de la noche con Argentina ¡Toma! Falta, falta, falta Y lo va a tirar el señor de la noche La va a tirar el señor de la noche Que soy yo Y amarilla por feo Ah, que no las tiro yo No las tiro yo, Scaloni Tenemos que hablar ¡Mano! Se saben estos La de El exterior de Dios Era un pase Era un pase Era un pase Era un pase Utilicé el palo como pase Utilicé el palo como pase, banda Estaba todo aquí Lo único que a ustedes No les da, no les da Porque son bobos Son bobos ustedes Y no les da Pero todo estaba aquí Inteligencia 100% de IQ Vamos al resultado Este partido está ya hechísimo 0-3 Continuamos Volvemos a la Premier Donde estamos como Líderes de la Premier A un punto Se viene partido Muy importante Contra el Brentford Estamos a tope Tiago está un poco tocado Laporte también está un poco tocado Bro, mi prima está embarazada Pues enhorabuena Enhorabuena por el embarazo Espero que seáis buenos padres Mira, 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 mira La juega secreta La juega secreta se llama El cachau de Rayo McQueen Lo siento Rodrigo Monstruo No la paso Tengo que ganar a sala Señor de la noche Señor de la noche Señor de la noche Señor de la noche Con los pibitos de la grada Va con los pibitos de la grada Humildad, banda Humildad con los pibitos de la grada Ahí estáis todos vosotros Banda Siempre humilde Un momento, un momento ¿Quién me robó el reloj? ¿Quién me robó el reloj? De todos los pibitos de la grada ¿Quién me ha robado también la cartera? Y el celular Devuelvan, devuelvan, devuelvan Devuelvan, perros No sean perros y devuelvan Me robaron todo Literalmente Spursito, eh Spursito el mejor El mayor robo de la Champions Mira, el del Liverpool No, el del Liverpool no A mí el del Chelsea Que dice todo el mundo Que el Barça le robó al Chelsea Tal, a mí no me parece robo Toma asistencia Que te acabo de dar, crack Toma asistencia Que te acabo de dar 8,1 de media Tiene Leonardo ahora mismo Irá el resultado Confío, estamos en Anfield 4-0, perfecto Seguimos líderes de la Premier Y el City ganó 3-1 al Fulham Sigue detrás de nosotros No pinchó el Manchester City Banda Sigue a un punto nuestro Está la Premier Que arde Jugar como Leonardo Contra el Equabrighton Hostia, madre mía Contra el LATAM FC Este equipo está Super OPE Nos va a joder muchísimo Hostia, cuidado Leonardo Miren, miren, miren Miren qué hermosura de jugador Qué animal Qué belleza de la naturaleza Banda Ganar, 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 ganar Ganar, ganar, ganar Toma Corre por tu vida Puede ser la única opción Que tengamos de meter gol Y el otro Ahora es Iker Casillas Y Joanluigi Buffon Juntos, tío No lo entiendo De verdad Es el único padre Que tiene Leonardo El Brighton, tío El Equabrighton El LATAM FC El único padre Que tiene Leonardo Galicia Junior Es imposible Ganar a este equipo Creo que no lo hemos ganado Nunca ¡Pah! ¡Pah! ¡No! Hay un hándicap Hay un hándicap Tío, contra este equipo Que no es normal No es normal El hándicap Que hay contra este equipo Banda Os lo juro, eh No es normal No es normal Hay un hándicap No se puede ganar Al LATAM FC De verdad Frionaldo Es imposible Que falle esa Por favor Va Dale, Rodrigo ¡No! ¡No, Rodrigo! Protégenos, señor Con tu espíritu Ahora nos contran Ahora nos cortan Que íbamos a meter en la contra Sí, hombre Puede que hayamos perdido La liga con esto Es poca broma Poca broma Que puede que se nos haya ido La liga contra el Equabrighton Si el City Ha ganado Nos ha pasado Y si el City No vuelve a perder 1-1 Ha empatado el City También Hay vida Dios Gracias a Leeds United Cuartos de final Contra el Olympique de Lyon Tenemos un trabajo que hacer Mister Champions League Va a por su segunda Champions seguida A trabajar, señores A ver Jugamos como Leonardo Estamos muy tocados de resistencia Cuidado porque este partido Puede ser bastante difícil Tenemos que marcar uno tempranero Si somos capaces de hacer un gol Bueno, bueno Si me dejan pasar Perdona Perdona, perdona Perdona Ah, vale Ah, vale Ah, vale Vete a tomar por culo A Lecuabrighton No soy capaz de irme de uno Pero al Olympique de Lyon En unos cuartos de finales de Champions Te hago este gol Te hago este gol ¡Oh, Leonardo! Top class ¿Habéis visto lo que ha hecho Leonardo? Puntúe en este regate Del 1 al 10, por favor ¿Qué pasa hoy con los palos? ¿Qué pasa hoy con los palos? 1% de goles 99% de palos Tío ¿Qué pasa con el handicap hoy? ¿Qué pasa el Mataviejas 2.0? ¿Qué tal? ¿Todo bien? O 0 y J Joder, macho Otra vez Otra vez Que va a salir El Mataviejas 2.0 En un vídeo mío Porque siempre viene Cuando me van a meter gol Y siempre le leo Cuando me van a meter gol El Mataviejas, por favor Duerman a este man Y que no vuelva al chat nunca Neves Ya te vale a ti también, hombre La robadita ¡Dio en el palo de atrás! Otro palo más Balón para los pibitos de la grada Y me meto al vestuario A beberme una bichuela mágica Porque estoy reventado La verdad Simula ya Y la vuelta La taja Es que me da mucho miedo Simular, tío No sea que perdamos Quiero simular En caso de que Marque otro gol, ¿sabes? O si ya vamos en el 70 Y vamos 1-1 Termino simulando Pero yo creo que me voy a terminar lesionando No me gana nadie Soy un semental Un toro, bravo Soy un toro 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 Cabo en la madre Que me parió Por chupón Y por egoísta, tío Me la fumo Me la fumo Que no, hombre Que doy el pase Que doy el pase Que no estoy para fumarme nada ¡Apartense! Tío macho De verdad No sé qué hacer ya Para meter gol Voy a pedir cambio Voy a pedir cambio Estoy de la mierda, ¿eh? Es que me voy a lesionar Y da el resultado A ver qué pasa 2-4 Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Y Marco Y Marco Seguimos Seguimos Está la Premier Está la... Chicos Está la Premier Que no puedo simular Ni un partido Mirad cómo está mi pro Que estamos reventados Humilde ¡Uf! Ay, Luisito Comunica, de verdad No le marcas gol Ni a mi prima ¿La pongo? ¿Quién la quiere? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Confío en ti, bro! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! Que esta Premier La ganamos Rodrigo y yo Esta Premier La vamos a ganar Rodrigo y yo solos Minuto 11 Y estoy ya para pedir Una ambulancia Lo que está costando Esta Premier No tiene ningún tipo De sentido, ¿eh? No tiene sentido No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido No tiene sentido Tíos De verdad Me doy a la bebida Me doy al alcohol No tiene sentido esto Voy a terminar siendo alcohólico Con este modo carrera Pero pásamela Antes, coño Si es que yo no tardo nada En pasarosla Y vosotros tardéis media hora Por favor, por favor Solo le pido a Dios ¡Mano! ¡Que la guerra no me sea indiferente! Lo volví a hacer Rodrigo 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 No te quiero meter presión Pero tienes que meterla Perfecto Vamos, Rodrigo Carajo Doblete de Rodrigo Vamos a por esta Premier Tíos ¡Vamos! No, fuera de juego Luisito comunicando Siempre Siempre está comunicando Luisito Siempre comunica Luisito La reconcha de la madre Que te parió Luis Díaz Mi tío Paco Traicionándome Buah, buah, buah Mira, mira Lo tapan Lo tapa y todo FIFA Esto para que no nos dé vergüenza Banda ¿Qué toma más buena? La toma más honesta De Bar Que vais a ver jamás Vamos No sé ni quién es Pero le quiero muchísimo Tiago, ¿no? Tiago Qué golazo de Tiago Por Dios Por fin Por fin Por fin Por fin Banda Por fin Remontamos algo Y no pecho friamos Tío O dar una asistencia Mira qué pase Te acabo de dar, hermano A tomar por culo A tomar por culo El Leeds United Qué asistencia De 10 De crack De Leonardo Banda Irá el resultado 2-4 Perfecto 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 Seguimos vivos En la Premier Seguimos líderes Subimos en el once inicial ¿A cuánto estamos De posiciones? Cuatro nos hemos separado Bueno, bueno, bueno Nos toca la vuelta Contra el Olympique Lyon Que yo creo Sinceramente Banda Que lo voy a simular Directamente 4-2 De global 6-3 De global Pasamos a la siguiente Doblete de Rodri Pasó el Borussia Banda PSG Manchester City Empate No sabemos quién ha pasado Pasó el Barça Eliminando al Real Madrid Y pasó el Liverpool Nos va a tocar O Barça O Borussia O PSG O Manchester City Tío, el Manchester City No pierde Es que el Manchester City No pierde Es de coña Estamos reventados Jugar como Leonardo A ver si conseguimos Marcar uno rápido Al Chelsea Y simulamos El partido Tíos ¡Mi bro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué jugada más buena! ¡Cacarela! ¡Te jodes! ¡Humilde, banda! ¡Humilde! 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 ¡Hashtag paz! ¡Hashtag Perú! De verdad Necesito ganar esta Premier Yo la habría fallado Porque voy mufao O estoy un momento friolicia Pero hay que dar la asistencia A banda ¡Humilde! ¡Mucha humildad, tío! Esto es de jugador Es de jugador grande Hacer esto, eh Se lo digo de verdad Es de jugador muy grande Sobre todo porque si la falla Ya Klopp La toma con Thiago No conmigo, ¿sabes? Yo se la he pasado Porque digo Bueno, si la falla Que la falle A mí que no me diga nada El entrenador, ¿sabes? Pero si la mete Quedas de humilde Quedas de Dalai Lama Quedas de Jesucristo, ¿sabes? Por favor Obren, obren Obren la gracia de Dios Nos vemos un poquito por aquí Bien rico, Alexander Tienes que meterte ahí, tío No tira un desmarque Alexander Arnold Cuando la vida real Está todo el rato buscando eso Este quién es Joao Félix Juan Feliz Vale, vale, vale Robamos Mira por aquí Esa es Buena perro ¡Falta! Árbitro roja Sirvió para algo, banda Sirvió para algo 0-2 Importantísimo Importantísimo este partido Estoy reventado Estoy a punto de lesionarme Sí o sí tengo que ir al resultado Banda Porque si no Me voy a morir 2-1 Ganamos el partido Increíble Siguiente partido ¿Esto qué es? Premier League Contra el Nottingham Forest Joder Que no puedo más No puedo más Es que me voy a lesionar De verdad No paro de jugar Cada tres días un partido Creo Me da la sensación Que este jugador Se va a acabar lesionando Tarde o temprano Por todo lo que hemos jugado Es imposible Mejoré Pierna mala Disparo lejano Un poquito más Pero sobre todo Pierna mala Porque tenía solo Tres de pierna mala Y me he puesto ahora Las cinco estrellas ¿Para qué? Para que desde cualquier lado El señor de la noche Sea letal El señor de la noche ¡Leonardo! ¡Ay, Leonardo! Que te he metido Cinco de pierna mala Y con la izquierda Me la tiras ¿Qué estafa es esta? Va a pedir cambio ¿Qué dice el árbitro con Chesumare? Va a pedir cambio Bueno, voy a ir al resultado Tío 1-0 Que sea lo que Dios quiera 2-1 Menos mal Menos mal que metió Rodrigo Otro Nos habían empatado Tío Que no puedo No puedo hacer otra cosa Man Porque Banda 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 No puedo hacer más Tengo al jugador Reventado de energía Aún así soy líder De las asistencias De la Premier 16 asistencias Tío Otra vez contra el Chelsea Me está viniendo todo Semifinales de la FA Cup Bueno, Javertz al suelo Humillado 2-3 al suelo Me siento como Maradona Ahora mismo, la verdad ¡Sí! No me la creo De verdad Es que no me la puto Creo, de verdad Toma Uy, que base más bueno ¡Vamos! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callarnos del chat! ¡A callarnos del chat! ¡Frionaldo! El señor de la noche Vuestro padre Ha vuelto Ha vuelto Vuestro padre De comprar tabaco Que no tenga sentido Que no tenga sentido Rodrigo Confío en ti, hermano Penal ¡Penal! ¡Penal! ¡Qué buena, Rodri! ¡Qué buena, Rodri! Dime que lo voy a tirar yo Ah, no Que lo tira Rodrigo Vale, perfecto Venga, Rodrigo Por favor Revienta al Chelsea Vámonos 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 Pero literal Vámonos literal Que me voy a lesionar Ir al resultado 0-2 Chicos Estamos en la final De la Emirates FA Cup La vamos a jugar Contra el Leicester Súper random esto, eh Mientras tanto Semifinales Contra el Leipzig Chicos Me la voy a jugar Le voy a dar Asimulación rápida A la ida Porque estoy Que me voy a lesionar 1-2 La vuelta La jugamos en Anfield Estamos con un partido menos El Manchester City Me está tocando mucho Las bolas De verdad Me está tocando mucho Las bolas El Manchester City No para de tocarme Las bolas De verdad No pierde No pierde Nos saca 2 puntos Pero tenemos un partido menos Si ganamos a Wolves Le pasamos Vamos primero Pero es que sigue ahí El perro detrás De verdad Llevamos ya como 10 jornadas A un punto Es que me va a dar un infarto De verdad Estoy pierna mala Me lo voy a quitar Porque es una farsa Es una farsa Y me voy a meter Pura agilidad De verdad Reventamos este equipo rápido Y nos vamos a descansar Por favor A comernos una bichuela mágica O algo de las de Dragon Ball Porque es que estamos reventados De verdad chicos Si tengo Si tengo un circo Me crecen los enanos Y los leones Vienen sin dientes Penal Madre mía chicos No podemos No podemos con la mufa No podemos con la mufa ¿Qué ha pasado? Enes un al Gol de un al No puede ser tío No puede ser No puede ser Que en vez de sangre Tenemos anticongelante La madre que me parió Este partido Lo voy a ganar yo solo El señor de la noche Lo va a ganar este partido Confíen Y mientras tanto Salah Salah mientras tanto Durmiendo en la banda Y aquí el que no es Balón de oro Tirando a este equipo Te armaron en pedazos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la pelota? ¿Quién quiere la pelota? ¿Quién quiere la pelota? ¿Quién quiere la pelota? No la quiso nadie No me la paséis a banda Estoy solo en banda Estoy solo en banda No, no, no No me la paséis Se lo dije Lo cumplo Se lo dije Lo cumplo El señor de la noche Está aquí para salvar A este equipo de mierda De verdad ¿Qué equipo de mierda El Liverpool? Pero como lo estoy salvando El señor de la noche Tuvo que sacar su prime El señor de la noche Tuvo que a ti te va a callar El señor de la noche A mamar A mamar el chat A mamar el chat Enterito el chat mamando Hasta ahora mismo Todo el chat mamando A callar Hack trick de Leonardo Salah pidiéndole por favor Que le deje Rodrigo tirar los penaltis Y me la pela Y me la pela ¡Sí! ¡Vamos que contra! ¡Vamos que contra muchachos! 4-2 A tomar por culo el Wolves ¡Qué buena! Menos mal Porque mira, mira Justo última jugada Menos mal Porque estaba viendo Que nos comía el handicap banda Remontada Y domada para el chat Esto es una domada eterna Para el chat Quiero simularlo Y nos vamos a meter a la final Porque es que realmente Estamos reventados 1-1 Global 3-2 Pasó el Liverpool Gol de Galicia Junior El gol de Galicia Junior El gol de Galicia Junior Mete en una final al Liverpool Vengo de sumar Tres puntos brutales Contra el Hull Con una remontada increíble Y ahora con mis tres puntos Y ahora con este gol De la Champions Meto en la final al Liverpool Segunda final de la Champions Consecutiva La vamos a jugar contra No se sabe todavía Máximo goleador De la Premier League Hemos pasado A Salah Somos más goleadores Que Salah 22 goles Desde que Rodrigo Tira los penales Salah ha quedado Para nada Para nada Somos los máximos goleadores Y los máximos asistentes De la Premier League Máximo goleador Y máximo asistente Somos el puto mejor futbolista De la Premier League Ya veréis Como no me dan el balón de oro De la FA Cup Pichichi Con 11 goles Y líder de asistencias También con 3 asistencias El mejor Jugador De la FA Cup De la Carabao Hemos quedado también Máximos goleadores 6 goles Asistencias También líder de asistencias De la Carabao 5 asistencias En 5 partidos En la Champions League Champions League Máximo goleador Empatado Con Ferran Torres Leonardo Galicia Junior Asistentes Salah 6 asistencias Leonardo En la Champions No está dando Muchas asistencias Leonardo Pero está siendo Literalmente Jesucristo en todo Perdió 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 el Manchester City Banda Estamos 83-83 Empatados Nosotros con un partido menos Ay Dios mío De verdad Cuanto nos queda Ay Dios mío Lo que nos queda Chicos Final de la Champions Contra el Barça 1-2 Contra el Leicester Rodrigo Alexander-Arnold Ahora mismo 3 puntos por encima Del Manchester City Empató El Manchester City Su siguiente partido Si ganamos este partido Nos ponemos a 5 Aston Villa Vamos a simular Vamos a simular Nos quitamos un poco de peso Por favor 2-2 Bueno Seguimos iguales Seguimos iguales Le seguimos sacando puntos Todavía Una polla Que me van a meter Como suplente En la final De la FA Cup Una polla Que me van a meter Como suplente En la final De la FA Cup Nunca hemos sido Campeones de la FA Cup Jugar como Leonardo Entro de extremo izquierdo Entro de extremo izquierdo Me ha puesto Club de extremo izquierdo La aventura más divertida Es igual a peligro Banda Toma gol Ay Dios mío No ¿Por qué me la pasaste tan mal? Me quedaba solo La controla el Leonardo 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 haciendo magia Banda Me voy Me voy Me voy Cachao 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 No me paran No me paran No me paran No me paran Entren nuevo Entren nuevo Entren nuevo Entren nuevo Y metió gol en la final Leonardo Banda Metió gol en la final Leonardo Celebren Nuevo ídolo El señor de los goles El señor de la noche Del extremo izquierdo Yo creo que tenemos Mucho futuro Del extremo izquierdo Porque además Somos diestros Nos van a venir Todos a nuestra pierna buena Mira el calvo Protestando Banda Si me roban Este balón de oro Se lo juro Que prendo fuego A FIFA Cachao 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 Es algo nuevo Hermano Es algo nuevo Hermano Klopp me ha querido Meter en el banquillo Pero se ha equivocado Ay Dios mío Toma Cucharita De puro 10 Qué asistencia Qué asistencia Gapko Banda Mira que pase Y qué bien El remate de Gapko La final yo creo Fue la semis Contra el Chelsea Y esa era la verdadera final De esta copa Para los pibitos De la grada Para los pibitos De la grada Yo la vi dentro La verdad Mira que rico Nos movemos Mira que centro Voy a meter Buu Bueno 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 Mira 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 Pum Qué falta de respeto Qué falta de respeto A 0-4 Ha sido salir Leonardo Y tres goles Banda 5 goles En 5 partidos De Rodrigo Ha sido uno de los mejores Fichajes que ha podido hacer El Liverpool Rodrigo No creo Verdad No creo Verdad No creo Banda No No creo No Uy que pase Agapco Uy que parada Que pase de puro 10 Tío Lo intentamos otra vez Más lejos todavía Más difícil Yo aquí Yo aquí Era plan de Klopp Me ha sacado de suplente Klopp Porque era el plan Era su arma secreta Me ha dejado descansar Me ha dado una bichola mágica Y literalmente destrozado al Leicester Yo solo Vale Campeones de la FAK Camiseta de campeones Invasión de campo Todo el mundo Por favor Por favor No me roben el cel Si salen a besarme O abrazarme O arrodillarse ante mí Para quitarme las botas Por favor No me roben la cartera Es lo único que les pido ¿Quién va a levantarla? Henderson Capitán Creía que estaba retirado Henderson Levanta la Henderson Arriba la delincuencia Arriba la FAK Y arriba las cariñosas Banda Liverpool Fútbol del Club Campeón De la FAK Llevamos Champions Supercopa de Europa FAK Triplete con el Liverpool Y espérate Porque nos queda La Liga Nos queda La Carabao Que se la hemos ganado Al Manchester City No, le ganamos A Manchester City También Llevamos 4 títulos Ya seguidos Y podemos hacer Sextete Banda Porque si ganamos Liga Contra el Manchester City Y ganamos la Champions Sextete histórico Del Liverpool Ya sería ser Leyenda Del Liverpool Me voy de la celebración Directamente al vestuario A recuperar energía Porque se viene Un final de temporada Increíble Estamos con un partido Menos Igualados Contra el Manchester City Pero le tenemos ganado El gol a Bras Voy a simular Contra el Norwich Porque jugamos en casa Y aún perdiendo Seguimos líderes Pero si ganamos Le sacamos 3 2-0 Gol de Neves ¿De quién? Y de Leonardo Banda Es que vamos a acabar Pichichis de la Premier Por fin vemos Un poco de ventaja En la Premier Que es súper importante Tíos Tres puntos por encima Del Manchester City Y no sé cuánto Nos queda de calendario Si ganamos este partido Somos campeones de liga Contra el Tottenham Vamos a por ello Tío Sin miedo al éxito Procede a pechear No, 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 no Por favor Duerman a ese man del chat Duerman a ese man del chat Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Ay, Dios! Bueno, bueno Jugada secreta Jugada secreta Que la conoce todo el mundo ¡El señor de la noche! Dando una liga A Liverpool El señor de la noche Él es mejor que el Liverpool El señor de la noche No pecheo Importante Qué importante Qué importante Qué importante Seguimos, eh Seguimos Seguimos Si les puedo meter 17 Les voy a meter 17 Para quedar todavía Con más diferencia de goles Que Salah Alisson Alisson Mentalidad de ganador, eh No perdemos tiempo ya En el minuto 18 Que es cuando nos revientan ¿Dónde vas tú, crack? ¿Y tú dónde vas? Mira, entre tres, tío Entre tres no puedo Me pitó falta Menos mal ¿Qué hace? Alexandrano Se vendió Hostia, no alcanza Este man, eh Corre mucho Amarilla Vale, vale, vale Lo tenía que hacer Alisson Te vendiste Perro ¿Qué hiciste? Top Cinco vendidas De un portero Me ha marcado que sí Que hace que sí En el Tottenham, tío Y que hace Van Dijk También en el Tottenham Y Rafinha Literalmente se fichó A medio Barça El Tottenham Mira, mira, mira Le estoy echando la bronca Literalmente, eh Diciendo ¿Qué cojones haces, cabrón? Vamos, Leonardo Por favor Si vamos perdiendo Si vamos perdiendo Tiren bengalas Al campo Y que se tenga que suspender El partido, por favor Que se tenga que suspender Y que tengamos que jugar Los 10 minutos Cuando me haya dopado Por favor Me iba Me iba ya a dormir, eh Gente, tengo miedo Dadme la mano, por favor Dadme la mano Porque se viene pecho friada Yo creo, eh Si gana alguien aquí, por favor ¡Vamos! 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 El palo me ha liado Lo que me ha reventado El palo no tiene sentido Toda la temporada Y en el momento Más importante, banda Increíble golazo Que vale la Premier Esto Esto vale la Premier Mira la gente loca De Liverpool Mira Klopp Como lo ha celebrado Definitivamente El mejor jugador De la historia del fútbol El mejor jugador De la historia Del fútbol Actualmente No estoy diciendo Bueno, a ver De la historia De la historia De los últimos dos años Cambiamos banda Esa es ¿Quién está ahí? Alexander Arnold El que nunca hace nada Pocas asistencias Ha dado Alexander Arnold Con lo que tiene de centro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Si mete ese cabezazo Y a Gapko Es de coña Tiro exterior Confía o no confía En banda Aquí está la Premier League 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 Saquen Saquen Remera Saquen Camiseta De campeones En el último partido En el definitivo Leonardo Galicia Junior Dando la Premier League Al Liverpool De Klopp Al Liverpool De Klopp No Al Liverpool De Sabu Galicia Al Liverpool De Leonardo Galicia Junior Para los pibitos De la grada Balón firmado De la final De la Premier League Somos Campeones De la Premier League Galicia Recogiendo el balón ¿Por qué no nos sale Nada de campeones Ni nada? Banda Final de la Champions Final de la Champions ¿Se acuerdan Que les dije Predicciones Para momentos importantes Es momento En el estadio Santiago Bernabéu Barça Liverpool Final de la Champions 93 puntos Liverpool 90 puntos Manchester City Fíjate El tercero 79 Ha estado apretadísimo Hasta el final El Arsenal ¿Qué tiene el Barça? Taremi Torres Dembélé Brande John ¿Qué es esto? Pavard Martínez Íñigo Martínez Descunde Uy qué equipo más random El Barça Taremi Han vendido a Lewandowski Se habrá retirado a Lewandowski Slager ¿Quién coño es Slager? No quiero No quiero Mufarla Pero yo creo que es una final Asequible Digamos que asequible Porque nosotros tenemos a Gapko Con 88 Enkunko 89 Rodrigo 87 86 Yo Neves 86 Thiago 84 88 87 88 Nos falta un lateral izquierdo Y tenemos equipardo Y si ganamos La final de la Champions Hemos hecho Sextete Banda La FAK Y la Carabao Las hemos ganado Las dos Seven Hombre Con dos Champions Dos Champions Seguidas para el Liverpool ¿Ustedes creen que ya es ser leyenda o no? Ay Dios mío Menos mal Alisson Dame la de aquí Vengas a contra Vengas a contra Que la encabeza Leonardo Vengas a contra Vamos a hacerles un partido complicado Mira que pasa el hueco Mira que pasa el hueco Pa Partido complicado Vamos Rodrigo Vamos Rodrigo Y contra que ha metido Leonardo Contra que ha iniciado Leonardo Banda Newcastle No Yo me iría de Inglaterra Si me voy del Liverpool Me iría de Inglaterra Ay la madre que me parió Taremi Puso uno en el chat ¿Qué coño hace Taremi en el Barça? Pues Lo que hace es meter goles A la final de la Champions Sí, 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 sí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Ay Al palito corto iba Vale, vale, vale Es buena, es buena 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 Leonardo ¿Qué hacemos ahora con la pelota? Venga abrimos No Va, va, va Partido de ida Partido de ida Partido de ida Dale, dale, dale Estamos dos en el medio Pa Que bien le ha dejado Rodrigo Dale Tiago ¿A dónde vas Tiago? Uf, qué buena era Presionen Como perros Nada No Bueno, bueno, bueno Me pita mano Qué injusticia Era pase para mí Banda, no lo vi Posible sustitución Una polla Una polla Como me cambie Klopp Me sale posible sustitución Como me cambie Klopp En la final de la Champions Se acaba el ciclo de Samu Galicia aquí Lo estoy diciendo ya Lo aviso Lo aviso Como uno de los cambios sea yo Se acaba el ciclo de Leonardo Hostia, chaval Hostia, chaval Estoy cagado, eh Mira cómo juegan Te veo, Rodrigo Dale, pa Dale, pa Cuatro contra tres Dale, Rodrigo Uy, Ter Stegen, perro Le di pase con la espalda Lo visteis Ter Stegen Me voy del Liverpool 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 Ha sido el último partido que habéis visto De Leonardo en el Liverpool Se esperó Klopp Por lo que le hicimos a su hija Se esperó Klopp hasta la final Para sacarme, banda La venganza de Klopp Me ha quitado en la final de la Champions Ganamos la Champions 3-4, banda Fui campeón de la Champions Pero a qué precio Ganamos la Champions Pero me votó el entrenador del partido Hay que decidir Hay que decidir Nos quedamos en el Liverpool Después de esto que nos ha hecho Klopp O nos vamos a otro equipo Somos la estrella De otro equipo Y le enseñamos a Klopp Que las Champions Llevan nuestro nombre Me lo tenéis que poner En los comentarios Tenemos Sextete Hemos ganado todo con el Liverpool Hemos hecho Sextete Con el Liverpool Histórico Igualamos al Barça de Guardiola En Sextete Yo creo que igual es momento De cambiar de aires Esto que nos ha hecho La afición No está con Klopp La afición sabe Que nos ha hecho Klopp Una venganza Que no tiene sentido Mientras tanto Haaland ganando El jugador del mes de mayo Y yo levantando una Champions Opiniones Fin de temporada Hemos quedado primeros En la Premier League Hemos ganado la FA Cup Hemos ganado la Carabao El amistoso este de temporada Nada La Champions la hemos ganado Y la UEFA Super Cup Hemos ganado también Y ganamos también Todo Es que hemos ganado todo Sextete El 92% De la gente que ha votado En la encuesta De si nos vamos o no 92% Ha votado Que nos vayamos Del Liverpool Sinceramente Creo que Guardiola Se ha enterado De lo que me pasa Con Klopp Le vamos a dar A esperar Al Manchester City Esperamos Porque creo que Guardiola Se ha enterado De que no estoy muy contento En el Manchester City Ahora mismo Inter de Milán Claro es que la caca Está en el Newcastle Le vamos a dar A esperar Oferta del PSG ¿Qué hacemos con esto? Chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí El episodio De hoy Si te ha gustado Dale al like Suscríbete Hay que decidir A qué equipo nos vamos Qué ofertas nos van llegando Vamos a ir viendo De momento Lo que ha pasado con Klopp Yo creo que es irreparable No nos vamos a volver A hablar con Klopp Y me tienes que ayudar A decidir Qué hacemos Si lo intentamos Solucionar con Klopp Si nos quedamos En el Liverpool Porque tenemos equipazo Y seguimos campeonando todo Si nos vamos A un equipo Un poco más bajo Que Liverpool Pero pasamos a ser estrella E intentamos llevar A otro nivel A ese equipo No sé Pólmelo en el chat Por favor Pólmelo en comentarios Deja tu like Suscríbete Como siempre te digo Pero lo más importante Es que tengas Un muy buen día Recibe un saludo De tu amigo Samu Galicia Chao Chao